¡Buenas noches! Buenas noches. ¿Quiénes sois? Somos Donna's Strings. ¿De dónde venís? Venimos de Barcelona. Cuando queráis. Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda la ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y el canele de tu piel se queda igual. Olé. Me importas tú, y tú, y tú. Y solamente tú. Está cantando a mí. Y yo. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Que se quede el infinito sin estrellas. O que pierda la ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera. Pero el negro de tus ojos que no muera. Y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. O que pierda la ancho mar su inmensidad. O que pierda la ancho mar su inmensidad. Pues a mí me gustaría criticar los aplausos del público. Porque, madre mía, no sabéis ni ir a tempo. O sea, ¿esto qué es? Vamos a hacer una prueba. Yo voy a marcar un tempo, y vamos a ver si sois capaces de seguirlo. ¿Vale? Venga. No se lo hagas muy difícil. Vale, venga. No, ya no. Ya os habéis acelerado. Ah, pero ¿tienes que mantener ese ritmo de aplauso? Claro. Ah, claro. Es que pensamos que era de menos a más, que es muy lento. Lo vuelvo a intentar, una vez más. Perdona, perdona, Tess. Nada, son cuatro tonterías. No, no, me parece muy bien, Risto. Una de dos. O seguís el ritmo que marca Risto, o lo echamos a él. Ah, ¿qué va a pasar aquí, hombre? Lo habéis oído, el presentador lo ha dicho, ¿eh? Venga. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Ahora sí. Me importas tú, y tú, y tú, y tú. Más que tú. Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bonito, bonito. Pa' una vez que teníais que hacerlo mal pa' que se fuera y lo hacéis bien. Es que no hay quien os entienda. Ay Dios. Parecerá bonito. Adelante, perdón. Eh... Me parece propuesta original. Creo que empastáis muy bien, ya no solamente los instrumentos, sino vocalmente. Y sobre todo que suena muy bien. Suena precioso. Muchas gracias. Felicidades. O sea, sois buenísimas. Sois buenísimas porque además no necesitáis de estridencias o de hacer algo... No, no, no. Con algo simple, suavecito, pequeñito, bonito. O sea, hasta el remate que habéis hecho con el público ahora está bien hecho. Lo hacéis bonito. Son brutales. Son brutales. Son brutales. Una actuación sencilla que no simple. Yo os bautizaría de nuevo. Esto de las donas y strings está bien, pero yo os pondría las panchas a partir de ahora. Que también mola. Para mí es un sí. Muchísimas gracias, Risto. Gracias. Para mí también es un sí. Gracias, Edurne. Sois... Una, dos, tres... Pues tres sí, ¿eh? Bien. Muchísimas gracias. Gracias.